Jugar siempre con los grandes es un partido especial y sabemos que no vive un gran momento pero es un gran equipo, tiene un gran plantel y nosotros no importa quién enfrentamos, tenemos que dar nuestro mejor. Queremos o no, sabemos que tenemos un partido más pero siempre cuando juegan con los líderes, los otros equipos quieren ganar, aún más acá la liga que el primero, siempre el último puede ganar el primero o así sucesivamente, entonces creo que va a ser un partido muy especial para nosotros y para ellos también. Como delantero uno siempre está presionado por hacer goles y gracias a Dios el último partido tanto yo como Charles pudimos marcar y eso nos da confianza para el resto del torneo y sí, para eso estamos trabajando, creo que las cosas no van saliendo, gracias a Dios y esperamos que ese sea el torneo bueno para nosotros porque para eso trabajamos y ojalá que nos dé las cosas. La liga es muy complicada, sabemos que cada partido es un partido distinto y ese partido va a ser el partido más importante para ellos porque vienen de una derrota, los golearon, entonces van a jugar delante de la afición, entonces ellos van a dejar todo en la cancha, entonces nosotros tenemos que estar preparados porque va a ser un partido muy duro. Creo que el foco de todos es procurar ayudar al equipo y entonces cuando todos juegan a favor del equipo eso ayuda mucho y gracias a Dios las cosas están saliendo. Sí, la gestión de los goles, claro que queremos siempre hacer goles, todo partido por nosotros, todo partido queremos hacer goles, pero sabemos que es complicado, pero lo más importante es que el equipo está bien, estamos jugando bien, están saliendo las cosas, nos salen los goles, pero lo más importante es que los tres puntos, los empates, en el final de los partidos, eso nos da confianza para seguir trabajando. Y la gestión de la variedad del plantel, eso ayuda mucho porque además de ese torneo que son muchas fechas doble, entonces con variedad en el plantel creo que eso ayudó bastante también para que el equipo pueda estar ahí peleando arriba. Sabemos que tenemos un partido más, pero sabemos que dependemos de nosotros y dejar todo y para seguir ahí arriba. Claro que queremos estar ahí arriba, pero el foco de todos es mantener ahí arriba entre los cuatro para ya calificar, porque sabemos que la liguilla es otro torneo, entonces tenemos que llegar bien para que podamos ahí pelear por el título. ¡Gracias! ¡Gracias!